Vamos al bloque de la oposición, vamos a empezar a hablar de panistas, el día de ayer se quita la máscara Damián Cepeda, recordemos hay tres perfiles, los cuales pues ya todo apunta que serán los tres finalistas que buscan la dirigencia nacional del partido, no renuncia Marco Cortés, vamos a escuchar lo que dice más adelante, pero todo apunta a que el señor Cortés va a esperar a que termine su dirigencia, ahorita vamos a hablar de cuándo es que le toca, pero primero que nada vamos a platicar de los perfiles, son tres, es Jorge Romero, es la señora Kenia López Rabadán y es Damián Cepeda, Kenia y Jorge de la misma corriente con una postura ideológica de mantener las cosas como están, es decir, si perdimos, si nos cepillaron, pero vamos a mantenernos ahí, obtuvimos cierta cantidad de votos, seguimos siendo segunda fuerza, es decir, los panistas sienten que la cosa está crítica, pero no tanto, como en el PRI, que bueno, ya dijeron que hasta se van a cambiar de nombre y de ropa para que no los ubiquen, bueno, el PAN dice que no, tampoco es pa' tanto, y el único que tiene una narrativa distinta es el señor Cepeda, ojo, es un viejo lobo de mar, Cepeda ya fue dirigente del PAN, él, acuérdense que era cuando estaba Ricardo Anaya como candidato presidencial, él era el dirigente del partido, él era prácticamente el coordinador de la campaña, a pesar de que era, este nombre, este señor se me va el nombre, Castañeda, pero realmente el que estaba moviendo el pandero era el señor Cepeda, y ahora el día de ayer sale, y me dio una risa escuchar esto, porque ya les dije, ¿no?, ya se fue Loretito de vacaciones, ya se fue Broso de vacaciones, ya se fue Lorenzo Córdoba, Dreser y toda esta mesa de análisis de vacaciones, y quedaron dos programas, uno el de Ochoa, que creo yo que sigue, la verdad ni lo vi hoy, si está en vivo, y otro que se llama Traga Luz, que es un formato que le robaron a Milenio, que sinceramente a mí siempre me gustó, se me hizo bastante interesante, esto de hacer una pregunta y dar la primera palabra que te venga o te pronto, revela mucho porque tienes que traerla acá, ta, 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 ta. Y el día de ayer le hacen una entrevista a Cepeda, y ya, literal, Cepeda se volvió Chairo, ya se volvió 4T, dice que si bien ha habido violencia y que, bueno, la gente no lo ha visto, la violencia y la crisis, asegura que la política social López Obradorista es la mejor que ha habido en la historia del país, y no solo eso, dice que la figura política de López Obrador es una figura impresionante, incluso, pues sí, reconoce los logros de la 4T, algo que nunca le hemos escuchado a ningún panista, vamos a escuchar lo que dijo Damián Cepeda el día de ayer, vamos a escucharlo. ¿Cómo se le ha de llamar? Sinceramente me llama poderosamente la atención cómo un gobierno con tan malos resultados en salud, en educación, en seguridad y demás, puede al mismo tiempo tener tanta simpatía, creo que tiene que ver con el liderazgo del presidente, y sí con una muy buena política social, que la verdad, le ha cambiado la vida a muchos mexicanos, esa es la verdad. ¿Se le va a llamar lo de hoy dictadura o lo van a seguir rodeando? Yo creo que ha hecho mal la oposición en radicalizar y todo convertirlo en AMLO sí, AMLO no, todo lo que viene de Morena está mal, todo lo que viene de nosotros está bien, y exagerar algunos temas. Yo creo que hay que llamarle lo que es, cuando algo está mal, hay que señalarlo, cuando algo está bien, hay que apoyarlo. ¿Y hay que solaparlo? De ninguna manera. ¿Ya les quedó claro que Morena y su gobierno no vienen a convencer, sino a imponerse? Yo creo que han hecho ambas, sí se han impuesto en algunos lados, y creo que también millones de mexicanos han votado convencidos de que son mejor gobierno. Yo creo que no, pero creo que los mexicanos creen que sí. ¿Puede usted mirar a la cámara y decirnos que están a la altura de las exigencias políticas del momento de ahora? Puedo mirarte a la cámara y decir que voy a hacer todo lo humanamente posible por cambiar este país. ¿Vienen más mentiras o verdades? No, verdades, mi vida es pública, todo, tengo añales, todo me pueden seguir, cada cosa, mis errores, mis aciertos y mis posturas, yo lo pongo a disposición de la gente, y simplemente que la gente decida con virtudes y efectos a quién quieren que encabece la posición. A mí me encantaría encabezarlo. Qué bonitas palabras, viniendo de un panista, te dice, un gran político, grandes resultados, Morena no se ha impuesto, ha llegado a acuerdos, no es una dictadura, esto es lo más importante, porque ya este tema de la dictadura, las imposiciones, la fregada, ya, la verdad que los canistas, los panistas cansan, y vemos a Cepeda que le está jugando a izquierdizarse, una acción nacional achairado, no lo sé, yo no creo que les funcione, pero bueno, sale Marco Cortés y dice que no adelantará el proceso de renovación de la dirigencia, vamos a escucharlo. ¿Me escucha? Este miércoles ya tenemos reunión para convocar al consejo y el consejo a su vez conformar la comisión organizadora, y hay peticiones encontradas, los 13 ex gobernadores lo que me piden, a ver, urge cambiar el modelo, pero te pedimos que no aceleres el proceso de renovación, no lo voy a acelerar, ni lo voy a atrasar, yo fui reelecto en octubre del 2021, y voy a generar las condiciones para que en las mismas fechas se haga la renovación de la dirigencia nacional del partido y a su vez de las dirigencias estatales, pero de que se tiene que hacer un profundo análisis, Fernando, respecto de lo que tenemos que hacer en el PAN, ¿cómo debemos presentarlo? Porque si bien vamos a seguir gobernando 30 millones de mexicanos, porque tenemos 14 capitales en el país, 14 de las 31 capitales, porque tenemos la segunda fuerza política o la primera fuerza de oposición en México. Lo que dice ahí Marco Cortés, es decir, él se quiere quedar hasta octubre, le queda que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses para arrancar el proceso de transición, y ya arrancaron las renuncias también en cuanto a las dirigencias. Eduardo López Mares renuncia a la presidencia del PAN en Guanajuato de manera anticipada, con más de tres meses de anticipación, Eduardo López Mares anunció la renuncia a la dirigencia. El hecho que tomó por sorpresa a los panistas fue anunciado por la red social X. Dice hoy nuestro presidente Lalo López ha tomado la decisión de presentar su renuncia. Amigas y amigos panistas, hoy me dijo a ustedes una noticia importante. Después de un análisis de mis responsabilidades, compromisos y oportunidades, he llegado a la decisión de renunciar a mi cargo como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato. Me voy contento y con el deber cumplido. Hoy Guanajuato sigue siendo el bastión panista de México. Creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido en este momento. Dando con mi salida paso a que se inicie la renovación de esta dirigencia estatal. Quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por su apoyo y colaboración durante mi tiempo como presidente del partido. Ha sido un privilegio trabajar junto a ustedes. Agradezco al sistema PAN. Pues bueno, arranca y continúa la desbandada en los panistas. Curiosa esta renuncia. No sé si vaya a buscar, puede ser, también de estos tapados que vaya a buscar la dirigencia nacional. No sé qué tanta estructura tenga, aunque hay que decirlo y es una realidad. En Guanajuato el panismo está muy fuerte. Vemos cómo a pesar de la crisis brutal, bestial que hay de violencia allá en Guanajuato, pues lograron ganar a la buena o a la mala, pero lograron ganar. Gracias.